Buenas tardes Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alex del canal de Geoddance World Y esta es... Vas y Vales Estamos de nuevo aquí, esta es la video reacción Número 5 a los previews Y gameplays, lo mismo De Geoddance Ya estamos a dos semanas de que salgan el juego Aquí en el continente americano Estamos felices porque ya faltan menos canciones Para que se complete el juego Aunque ya el juego ya está completo Y aunque ya la songlist ya salió completa También ya se filtró Pero a todos modos ya faltan poquitos previews para que muestren Y nosotros podamos ver como son Hace poco, o sea hoy, jueves 11 de octubre Salieron tres nuevas canciones Este video va a ser más especial Porque en sí no va a ser una video reacción Va a ser una video opinión De lo que nos parecieron esas tres canciones Porque ya las vimos Les fallamos Las vimos por una razón Que ya nos valen mal Ya nos valen mal Nada más queremos comentar Qué nos pareció cada uno Primero vamos a empezar con un gameplay Que salió la semana pasada Y no pudimos verlo Porque ya habíamos hecho la video reacción Antes de que saliera el gameplay Estoy hablando de la de No tears left to cry De Ariana Grande Si no se aburran Vamos a hablar Vamos a comentar cosas ¿Ok? No va a ser una video reacción en sí Este, lo que vimos aquí Vamos a poner el video Y vamos a estar comentando Qué cochinadas vimos aquí Y vamos a empezar Ya lo vimos Sí, ya vimos el video claro Porque salió la semana pasada Y no pudimos reaccionar En el anterior video Pero lo que podemos decir aquí Es que para empezar Esta canción es de mis favoritas De Ariana Grande Y es de mis favoritas De Just Dance No es mi canción favorita Pero me gustó Como emisión Todo Ajá, todo completamente Tanto hablando del vestuario Tanto hablando del fondo No, por los efectos El fondo, efectos, vestuario, bailarina Este, los colores Como naranjas, amarillentos Podrían estar esperando Que hubiera sido un fondo Como el del video Que son Una ciudad Que se voltea Y toda la cosa así Bien mamona De Ariana Grande Pero Tiene un parecido Más o menos El segundo fondo O el primer fondo Como muchos dicen El que está oscuro Si te fijas Son como que Unas columnas Unas columnas Y se ve más o menos Como el video Oficial de Ariana Grande Está hermosa No tenemos opinión Tanto para esta Y esta no importaba En este video Las que importan Son las que siguen Que es la de Calypso Calypso No sé como se diga La de Sangria Wine Y la de Obsesión de Aventura Obsesión de Aventura Yo dije que era un asco Pero no es un asco Y no es un asco No, pero es un asco Estas tres canciones Me gustaron mucho Ya desde ahorita Las estoy diciendo Vamos a opinar Primero por la de Calypso Vamos a decir Que pasó con esta canción ¿Por qué esta canción? ¿Y por qué no la de Echame la culpa Con Demi Lovato? No sabemos Solo Ubisoft sabe ¿Por qué puso esta canción? Me gusta más esa O sea, esa canción Calypso 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 ¿Te gusta la música de él? Ay, no, bueno No es de mis favoritas Pero o sea, es chida la cancioncilla Movida Ay, en serio Está como que ya Tengo muchas ganas De poder este juego Ni tanto como el 2018 Que casi no tenía Apenas ganas cuando salió Y eso sí O sea, hablando de todo En general Todo está muy padre Le queda muy bien a la cancioncilla Hablando del vestuario Aunque parece que no Hasta hay un trapo aquí Amarrado Está bien bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es esa ropa? Esos jóvenes de ahora Hacen ropas Indecentes A ver, este La de Calypso La verdad Sí me gustó mucho Pero al mismo tiempo Me pregunto ¿Por qué habrán puesto Calypso? Y no, pues échame la culpa Eso no lo sabremos Como dije Pero pues está padre Oye, ¿y tú no hablas? Nomás estás trajando palomitas Di algo Lo que sea No mames, que asco Nomás me sigues el coro Y yo te digo Hasta padre y tú Sí, está padre Yo soy Aleko Digo, ah, qué padre la ropa Y tú, sí, está bien padre la ropa Pues es que, o sea Yo ya reaccioné Cuando las vi Por primera vez Estamos haciendo un video Para la gente Que nos está viendo Pues yo cuando las vi La primera vez No me asombré Y yo dije Ay, pues otra canción Tipo despacito Sí me gustó Las dos que llevamos Sí me han gustado mucho Desde que las vi Mucho Sí, sí Y la de Elena Grande Me emocioné La primera vez que la vi Y aparte ya está El gameplay completo en YouTube Ya pueden verlo también ahí Púscenlo Ahí sí está muy padre todo Dice, ay, qué chido Pero bueno Vamos a seguir con la de Sangria One Porque Una curiosidad aquí ¿A ti no te gusta la canción? Miren, a mí no me gusta la canción Nunca la había escuchado Hasta que supe Que iba a estar en Yosnes Y la me puse a escucharla Y dije Ay, es Camila Gabel Otra vez Uy, ya Habana Y se le va Qué emocionado Y luego vi Parry Williams Y dije No me gusta Parry Williams Ahí disculpen por los fans de él Es que está chida Pero a la vez no A mí sí me gusta Ah, pues a ti A mí no Sí, es que la canción Ya la he escuchado Y me gustó mucho Me dijiste que iba a salir Y yo dije Qué genial Lo único que me gusta La canción es el coro Por ejemplo Ahí vamos Bueno, empezar La bailarina Está súper genial Yo quiero un trapo así El cobertor de vagabundo Está muy, muy padre También porque es muy estiloso ¿Qué es eso? Es como agarrando una copa Y siéndolo así No tengo idea Sangria, guay no me En la página de Just Dance En Instagram Están diciendo que Esta es parte de un challenge De Camila Cabelo En sí La coro está como que muy Tranquila Está tranquila Y a la vez como que Muy floca Pero Es fácil Y aparte Supe que Hace coros así De canciones Famosas Para que Más gente las pueda bailar Está a mi ritmo A mí ya me gusta Están chidas Las dos canciones Que acabamos de ver O sea Me hacen muy flojas Las canciones No Es flojas En el sentido de que Están lentas A ver A ver Pasa el bocado Si de por sí No se le entiende Bueno Con los palomas Están flojas Las canciones En el sentido De que la coreografía Está muy Como que fácil La de Calipso Está un poco menos fácil Que esa Pero esta como que Tiene pasos Que están muy, muy fácil Casi como New Rules Pero todos modos No estoy criticando Del hecho de que Estén aburridas Porque no están aburridas Una vez cuando ya Las empiezas a bailar Te empiezan a gustar Quieras o no Porque hay que pasar el juego Pero en sí Están padres las dos No es mucho Así que Están hechas para mí Están hechas como para ella Como ella dice De que no le gusta bailar Algo de chiste La verdad no sé Que signifique eso Y hay una curiosidad Ahí De que la canción De Blur Your Mind De Dua Lipa El año pasado Censuraron La palabra Wine Que es un cabrino Y aquí no censuraron Esa palabra No sé por qué Quién sabe Sus razones Han de tener Ahora la que sigue Es la que yo quería ver Y la que me estaba emocionando Porque no me esperaba Que subiera esta canción En Just Dance La neta que no No me esperaba No me esperaba Que fuera otra canción Pero no sé Tenemos que conformar Con la aventura Vamos a empezar Ya la vi Claro que sí Pero Me encantas Primera vez que veo Bachata en Joses Para empezar Creo que sí O la de bailando También era bachata Ay sí En el otro video Y yo Qué asco Me quedaban ellos Me cayó el hocico Está bien padre Está bien romántica Otra canción Que voy a bailar solo Yo para empezar No se me da la bachata Pues a mí tampoco Pero hoy me voy a mover Como mono con Me recuerda Me recuerda mucho A la canción de Limbo Los personajes Bueno La mujer La mujer ¿Por qué no pusieron La versión de los cupos Es grande? Ay no Genial Genial No tenemos palabras Es una hermosura No 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 se crean Si están padres Las tres canciones Que salieron de Joss Dance Si Obsesión ya está en Joss Dance Tal vez algún día Podamos ver esta No Olvídalo Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Este video ya se acabó Ya 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 hasta aquí Estoy hasta la madre Ya se acabó Ya Terminamos este video Fue una opinión No fue una video reacción Lo siento Ya lo voy a hacer Video reacciones Hasta la próxima semana Bueno tal vez la próxima semana Tampoco sea video reacción Tal vez sea una video opinión Y es bien diferente La opinión a la reacción Estoy enojado Porque todavía no sale La de tú Porque ya debería salir La de tú Y también estoy enojado Porque la de Momolan Era mentira Era mentira Era mentira No va a estar Intercepto Tan que sí Tampoco se lo que es falsa Tal vez La pongan después Otra vez la pongan en el límite Ya están A punto de revelar la de Dudu Y es la que más me interesa Ya ahorita Ya Obsesión ya la vi, ya Complacido Hola, du du du, la que sigue Bueno, muchachitos Hermosos Hermosos criaturitos de la creación Hemos acabado hoy el video De la videoopinión de Just Dance World Opiniones que a la gente le vale más Pero no nos importa Porque Me creí que son los pelonquitos Entonces Me voy a la b**** bailando bachata